Viento, esperanza, una traición Viento, sonrisa, una provocación Cuando todo terminó, suena fácil tu canción Fui redoblando mi atención Y todo lo que vos me decís es tan distinto bajo el sol Todo lo que vos me decís, si no nos queda más Mejor será irme a dormir Mirando cada vez más fuerte Soñando cada vez peor Si todo lo que olvido casi siempre me daría alguna solución Si tus mentiras tan normales suenan a mi alrededor Si todo lo que tengo es confusión Final de una nueva estafa, pero otra decepción Si ya no queda esperanza y todo va de mal en peor Siento ignorancia, una afección Y en una esquina la desolación Cuando todo terminó, suena fácil tu canción Fui redoblando mi atención Y todo lo que vos me decís es tan distinto bajo el sol Todo lo que vos me decís, si tus mentiras tan normales Suenan a mi alrededor Si todo este tiempo fue mejor Final de una nueva etapa, de otra decepción Si ya no queda esperanza y todo va de mal en peor Final de una nueva etapa, de otra decepción Si ya no queda esperanza y todo va de mal en peor Altyazı M.K. I.I.